Esta es la primera parte, una nueva cultura. Oye, parece que esta gente no está apostando por el proyecto. Bueno, preparar sucesores, este es un caso muy típico, tanto en empresas familiares como en empresas más grandes. Esta es muy buena y no voy a hablar mucho porque me consta que un compañero, después Peter, va probablemente a comentarlo más en detalle, pero es lo que solemos encontrarnos, está estresado, se está quemando y se nos va a marchar. Y es una persona que da resultados. Bueno, habrá que profundizar un poquito más qué es lo que está pasando aquí y entonces dónde trabaja el coaching. Este conflicto seguro que nos suena. Comercial versus producción versus logística versus finanzas versus versus. Al final somos estancos, cada departamento mira lo que está haciendo, no miramos a nuestro vecino, no trabajamos en equipo y somos un foco de conflicto interdepartamental. Esto es un ejemplo claro de un coaching de equipo. Esta creo que tampoco os va a sonar mucho, ¿no? Es la típica persona orientada a resultados al 200% pero que el equipo no existe. Está destrozando el equipo, da muy buenos resultados y poco más. El problema aquí tiene mucho que ver también con la cultura de la compañía porque es curioso, empresas que te contratan este tipo de servicio cuando un ejecutivo o ejecutiva es muy orientada a resultados y no valora a las personas pero la propia empresa es lo que le está exigiendo. Con lo cual aquí tenemos que hacer un coaching a segundo nivel. Tenemos que también intentar trabajar la cultura de la compañía. No puede ser que estés buscando unos comportamientos que luego no vas a recompensar porque si no el coaching sufrirá el clásico post-coaching que es que se va el coach y desaparece el trabajo. La otra parte es las maneras de comunicar, el nivel de escucha que tienen algunos ejecutivos y ejecutivas. Es muy inteligente, podría aportar mucho, pero es que no escucha, es que no entiende lo que le estamos diciendo. Y realmente, como decía Epicteto, nos han dado dos orejas, dos ojos y una boca y será por algo, ¿no? ¿Qué os iba a contar ahora? Pues bueno, muy rápidamente porque creo que me queda muy poquito, unos casos reales y luego Jesús nos hablará también de la experiencia real en su compañía. El caso Real 1 era una persona, en este caso es una doctora, una doctora de mucho prestigio en la comunidad valenciana. Tuve el placer de conocerla y de hacer coaching con ella hace tres años, dos años y medio. Fue un proceso de coaching largo, un proceso de coaching de un año. Y es una persona que, bueno, pues que da ponencias en Estados Unidos, da ponencias en Europa, muy brillante. Realmente muy brillante, formaba parte de un equipo en un hospital y la promocionan a la posición de responsable de jefa de servicio. Realmente, ¿qué pasaba? Pues teníamos una situación de un conflicto interpersonal importante porque su promoción supuso la democión del anterior jefe de servicio y el anterior jefe de servicio pasó a reportarle a esta persona. Teníamos un problema de delegación, esta persona era una jugadora solitaria, one woman show, y un tema de planificación. Era un desorden total. Los sabios habitualmente no suelen ser muy ordenados y en este caso, pues, bueno, teníamos un issue, un problema con esta situación. Empezamos a trabajar y durante un año, pues, bueno, no voy a entrar tampoco en el detalle de todas las técnicas y todos los procesos que seguimos, pero sí que os aporto lo que nos dice luego de haber trabajado en un proceso de coaching, ¿no? Lo que nos está diciendo es, bueno, estamos hablando de que por primera vez pasó a gestionar un departamento de 60 personas. No estamos hablando de un departamento pequeño. 16 reportes directos. Todos ellos médicos. Los médicos están en la sociedad, yo creo que en el primer nivel, después los ingenieros y después los humanos. Los médicos, gestionar 60 médicos es muy complicado. Es muy complicado. En principio, ¿qué necesitaba? Bueno, lo que está diciendo, tenía que aprender a ganar-ganar en las relaciones. La relación habitual era ganar-perder o perder-ganar y esto no era válido. No sentía que estaba aportando valor. Además de ello, pues, bueno, ha conseguido gestionar el departamento exitosamente, todavía está al frente y dentro de nada va a ser promocionada una posición de superior nivel en la empresa. y lo más importante, ha creado un equipo, cosa que antes no existía. Ha eliminado el tono de crispación, se siente totalmente apoyada por su equipo y ha cambiado una creencia. Esto es importante. Aquí es donde trabajamos los coaches. Ha cambiado una creencia. Ha metido en su mochila una nueva manera de ver la vida y de actuar. La manera de relacionarse con los demás. Y además, no solo eso, lo está aplicando en otros ámbitos de su vida. Como os decía, es una directora de servicio de un hospital muy considerable, muy importante, pero me vais a permitir que por confidencialidad no dé su nombre. Otro caso. Caso típico y bastante habitual. Una persona que va a ser promocionada. Aquí estamos hablando de una directora de recursos humanos. El director de recursos humanos es despedido, el director financiero es despedido, el director general es despedido. Bien. Una empresa en una perfecta situación para ocupar una posición de liderazgo en estos momentos. Hay que reducir costes. También es simpático esto de la crisis, porque a todo el mundo le ha dado por lo mismo, por los seres. Y realmente, ¿cómo vamos a sacar a las empresas de la crisis si no tenemos a los directivos adecuados? Pero, a lo mejor, no sé, no lo piensa nadie esto. Pero, bueno, en este caso, es una compañía líder en la comunidad valenciana en su sector. Tuvo una crisis interna y después de una auditoría, pues quedó lo que quedó. Quedó lo que quedó, director general nuevo, consejo de administración toma cartas en el asunto, toma posesión del control de la compañía y promocionan a una chica que se encargaba de llevar un área dentro de recursos humanos. La contratación fue, oye, vamos a darle seis meses y vamos a ver si puede desempoñar su trabajo para consolidar la posición. Bueno, aquí tuvimos que hablar de muchas cosas. Esto también fue un proceso muy largo y tuvimos que trabajar tanto gestión estratégica, planificación estratégica, gestión de equipo y dos partes muy importantes. Si queréis esto, bueno, es más competencial, se podía haber trabajado de otras maneras, pero el coaching también aportó valor. Pero las dos últimas, el coaching yo creo que marca una diferencia sustancial con respecto a cualquier otro tipo de intervención. La primera era qué hacer para ganarse la influencia y el respeto en la organización. Y la segunda es aprender a ser un zon politicón, como decía Aristóteles. A ver, todos sabemos que en las empresas un señor que sea Maslow diseñó una pirámide y la realidad es que sí que es una pirámide pero es distinta. Los ejecutivos primero se nos paga por hacer cosas, luego se nos paga el segundo nivel de Maslow por dar resultados y por además utilizar recursos adecuadamente tanto humanos como económicos pero cuando de verdad somos los amos, cuando somos los los que estamos manejando el show business se nos está pagando por ser políticos. Podemos no reconocerlos, igual no es políticamente correcto pero realmente se nos paga por eso, por saber cómo influenciar a la gente, por saber cómo conseguir que las cosas se hagan y por jugar un rol político adecuado. En esta parte una persona recién promocionada en una posición era como hablarle de que te voy a vender una lavadora en Marte. Bien, estuvimos trabajando bastante tiempo, de hecho dos años y el resultado es este. El resultado es que, bueno, esta persona lo primero que tuvo que entender era realmente en qué tengo que trabajar con lo cual tuvo que hacer un trabajo de introspección bastante importante. En segunda parte empezar a saber comunicar y ganarse la confianza también necesaria para poder defender posiciones en un consejo de administración americano donde su inglés era bastante bueno pero su experiencia profesional bastante limitada, tuvo que realizar un gran esfuerzo. De hecho, el coaching tiene otra característica y es que aquí nadie te va a decir nada pero te va a hacer trabajar mucho y los deberes que se lleva el coach y a casa son tremendos. Ha consolidado la posición, es respetada por el resto de compañeros y la dirección general, continúa en el mismo puesto de trabajo pero ahora bien ya tiene responsabilidad sobre toda España no solo sobre un centro de trabajo y me consta que está participando en proyectos internacionales porque esta compañía sigue siendo cliente de Search and Coach y bueno, luego al final pues aquí nos recomienda a todos que hagamos procesos de coaching pues los que vendemos coaching lo agradecemos tampoco lo quería borrar porque digo bueno, ya que te hacen marketing pues vamos a dejarlo